En busca de continuar promocionando las actividades culturales en el municipio, este fin de semana del 4 al 6 de agosto Cancún será sede de la Gelaguetza, que iniciará a partir de las 4 de la tarde en la terminal ADO sobre la avenida Tulum y se desplazará sobre la avenida Uxmal rumbo a la Yaxilán para culminar en el Parque de las Palapas donde se llevarán a cabo diversos eventos culturales y artísticos. Ante tal celebración para este año, el evento de la Gelaguetza en Cancún contará con más de 100 artistas de Oaxaca, entre bailarines y músicos, así como una exposición de artistas visuales oaxaqueños dentro del Parque de las Palapas quienes ya están alistando su preparación. Es por ello que la Dirección de Tránsito Municipal informó que este 4, 5 y 6 de agosto se llevarán a cabo ajustes viales a la circulación, sobre todo en la avenida Yaxilán. Durante esos tres días, a partir de las 14 horas, la Dirección de Tránsito realizará un cierre vial de circulación en la avenida Yaxilán en el carril de sentido Coba Uxmal, en el tramo de la calle Gladiolas hacia la avenida Uxmal hasta el resobrante La Parrilla. Además, la glorieta de la avenida Yaxilán con su yeschen también tendrá cerrado a partir de las 23 horas del día jueves 3 de agosto. Es importante hacer mención que las rutas alternas que estarán disponibles es la avenida Bonampak, por lo que piden comprensión, así como manejar con extrema precaución y, sobre todo, respetar los límites de velocidad. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivisión, Joel Pol. Gracias por ver el video.